Entre las especies más recurrentes optadas por la comunidad como mascotas o que han salido de su hábitat natural por diversas razones, se ubican las tortugas y los monos. Preocupa que muchos de estos animales están en vía de extinción. Básicamente la comunidad utiliza especies que son llamativas para utilizarlas como mascotas. Estamos hablando de especies de ranas de la familia de Endrobati, del caso de Ofagas histriónica, que tuvimos un caso de decomiso de 130 ejemplares en el departamento de Nariño. También está el tema de las tortugas que se las utiliza mucho para mascotas y el tema de los monos, de los primates que se están utilizando mucho para mascotas. Muchas de estas nos ayudan a controlar las poblaciones de insectos, a la dispersión de semillas en el ecosistema. Entonces el llamado es a conservar estas especies, no hacerles daño, no atentar contra ellas, conservarlas y generar procesos que nos ayuden a hacer educación ambiental con la comunidad. El proceder de Corpo Nariño va desde la recepción, valoración y atención médica al regreso a su hábitat de cada especie. El recibimiento de especímenes que han sido reportados por hallazgos, incautaciones, decomisos, hacemos la atención médico-veterinaria, la atención biológica del individuo, verificamos que no presente ninguna enfermedad, sangrado. Después de este procedimiento realizamos, si el individuo ya se encuentra en excelentes condiciones, hacemos la liberación a su ambiente natural para que siga cumpliendo su función ecosistémica. Una de las acciones fundamentales es la denuncia ciudadana en casos de maltrato, hallazgos, posesión o transporte. La misma puede realizarse a través de la línea de atención 317-235-79-54.